Un saludo a las autoridades del ICCS, a su presidente, en particular a quienes tengo aquí en pantalla, señalando que para mí es un gran honor el poder participar de particular relevancia. Si me permiten unas breves palabras de introducción antes de explicar los objetivos del evento, yo quisiera compartirles una visión, mi visión y la valorización de esta actividad, por un triple sentido. Primero por la modalidad de diálogo, la modalidad de realización creo que es particularmente importante y retoma lo que han sido las grandes experiencias de Guatemala, su retorno a la democracia en el 85, la formulación de la constitución, los acuerdos de paz, siempre detrás de esos grandes procesos hubieron dimensiones de diálogo nacional. Luego la naturaleza del evento. La naturaleza procura cumplir con el mandato con que nació el ICCS, que quedó establecido en la ley constitutiva que la rige desde hace 74 años. Sumar una colaboración y un esfuerzo iniciado por la actual junta directiva y la gerencia del ICCS en la transformación institucional de dicho organismo, fortaleciendo su modernización, su eficiencia y su transparencia, superando estructuras que actuaban, yo diría, con elevados niveles de corrupción, en un pasado no muy lejano y que lo han logrado con gran éxito, expresado y materializado, sobre todo en operaciones de adquisiciones de medicamentos de equipo médico quirúrgico, en un ahorro de 400 millones de dólares. Pero además quiero destacar el coraje cívico destacado que han tenido estas autoridades del ICCS. Y para ello, si me permiten, voy a retomar las palabras con las que el doctor Juan José Arevalo, el 2 de enero del 48, se refería justamente a la inauguración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, diciendo, el Instituto Guatemalteco del Seguro Social es un ejemplo magnífico de este intento paulatino y progresivo de resolver vastos y complejos problemas de nuestra vida. Así como se han organizado a su manera el Ejército Nacional de la Revolución, la Universidad Autónoma de San Carlos, así como se ha organizado el Banco de Guatemala, así se organiza también este Instituto Guatemalteco del Seguro Social, que la República pone en manos de hombres de talento, de una pasión cívica de primera clase en nuestro país. Mi gobierno está tranquilo sobre los destinos de este Instituto que tienen en sus manos la solución de uno de los más complejos problemas de nuestra vida social y económica. Estoy tranquilo porque está encomendado a personas de jerarquía moral y cívica superior entre nosotros. Estas palabras del doctor Arevalo mantienen, a mi juicio, total vigencia en cuanto al sentido del Ix y en cuanto a quienes lo conducen. Yo creo que ese salto cualitativo que desean revisar las actuales autoridades del Ix, con el objetivo de ampliar la cobertura de prestaciones que brinda, tanto en materia sanitaria como de pasividades, es un desafío mayor cuando se mira la realidad social de Guatemala. Sobre una población activa de 7 millones de habitantes, hay 6.935.000 ocupados, con 2.000.000 en el sector formal, pero con 4.800.000 en el sector informal. Evidentemente, esto demandará un gran esfuerzo nacional para dar cobertura universal, porque a ello se deben sumar los desafíos de la mutación laboral que están en marcha, se deben repensar y recrear, digamos, los modelos operativos que garantizan esta prestación de servicios de seguridad social y cumplir con la ley y cumplir con los convenios que Guatemala ha suscrito con la OIT en materia de seguro social, con la visión de que es un derecho humano fundamental. Por ello, los invito a soñar en grande, a imaginar una Guatemala distinta. Si hiciéramos un símil con la finalización del conflicto armado, el logro de los acuerdos de paz, estaríamos viendo que con la involuntad, firmeza en la consecución de los objetivos, se puede, se pueden transformar realidades que, como decía el doctor Arevalo, son complejas. Un nuevo mundo están haciendo, y Guatemala y los guatemaltecos no deben quedar ajenos a ellos. Por este motivo, esta actividad es un avance sustantivo a la creación de un mejor futuro para todos los guatemaltecos, de ahora y del futuro, a lo que yo tengo la seguridad que a ese esfuerzo se sumará deseando colaborar, muy en particular las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, OPS, la Panamericana, la OIT, y muy en particular los dos. Dicho esto, en síntesis, lo que se procura con este esfuerzo de estas dos conferencias es que sectores importantes de la población guatemalteca y de afiliados a la seguridad social conozcan la situación y el estado actual de la seguridad social. Se vuelvan a revisar los objetivos que tiene la misión del ICCS, sus potencialidades, sus posibilidades, que los sectores interesados y los afiliados conozcan cómo se está atendiendo esta coyuntura tan especial generada por la pandemia, que vean cómo se han movilizado recursos de todo tipo, técnicos, profesionales, financieros, para atender esta coyuntura y esta nueva demanda. Y sobre todo, que conozcan los planes de ampliación de cobertura, como decíamos, con estrategias de transformación adoptadas por la institución con seguridad financiera, porque de ello se trata, ¿verdad? Son desafíos que tienen que lograrse en armonía con un cambio en la conducta que el Estado ha tenido hasta el presente al no hacerse responsable del pago de los recursos que tiene que entregar al ICCS, deuda que supera los 7.000 millones, según tengo entendido. Dicho esto, yo quisiera dar la palabra entonces al señor presidente del ICCS, que nos dará la introducción a este, repito, importante y muy significativo evento. Carlos Contreras Solórzano, usted tiene la palabra. Saludar a toda la audiencia, muy buenos días a todas y a todos los que nos hacen el honor de seguirnos en este diálogo nacional sobre la seguridad social que en la junta directiva del Instituto Guatemala guatemalteco de seguridad social ha querido convocar con el objeto de que podamos lograr un mejor conocimiento de lo que es la seguridad social, un mejor conocimiento de lo que es el Instituto guatemalteco de seguridad social, las propuestas que este instituto, que esta junta directiva, nuestra gerencia, tienen para el pueblo de Guatemala y por supuesto escuchar de ustedes o leer de ustedes sus aportaciones, sus ideas, sus propuestas. Es un diálogo y el diálogo es lo más enriquecedor, es lo que verdaderamente hace luz en el marco de la libertad, en el marco de la objetividad. Quisiera comentarles que el Instituto guatemalteco de seguridad social tiene la misión de ofrecer un espacio claro y efectivo de protección social para todos los guatemaltecos que participan de manera activa en el proceso de producción de artículos y servicios. Las estrategias de previsión y protección social deben proveer medios para que la salud sea atendida y para que cuando falte el dinero por la vejez, los accidentes o la enfermedad haya un recurso que llegue a la familia. Nuestro instituto no ha podido cumplir con su misión y los guatemaltecos en consecuencia carecen de una adecuada protección frente a las eventualidades de la salud y frente a las eventualidades de las carencias económicas. Nuestra institución en los últimos años a través de las acciones de la Junta Directiva y de la Gerencia ha hecho esfuerzos para prepararse para cubrir a más guatemaltecos y con calidad pero no lo puede hacer sola. Necesita del concurso de los guatemaltecos. Necesita del concurso del Estado de Guatemala. Esta es una estrategia de nación no es una estrategia particular de unos pocos de unos cuantos. Esta es una estrategia de y para todos los guatemaltecos como la concibió la Revolución de Octubre encabezada en toda su institucionalidad por el doctor Juan José Arevalo Bermejo. Para conocer un poco mejor el Ix hemos propiciado este mecanismo de diálogo con la población aprovechando los medios virtuales y no sólo con la población sino abiertos verdaderamente a todo el público nacional e internacional o guatemaltecos que se encuentran fuera de nuestras fronteras para que puedan opinar respecto de esto que es tan importante para toda la patria. Pero lo hemos querido hacer sin que nuestra intervención afecte la objetividad del evento. Todo el que participe puede sentirse tranquilo de que sus opiniones y aportaciones van a ser respetadas. Por ello le hemos pedido a un gran amigo de Guatemala Juan Pablo Corlazoli quien no necesita presentación para que nos haga el honor de moderar el evento y le hemos pedido a un hombre joven muy valioso que hemos conocido en el concierto de la seguridad social mundial el doctor Gibran Ramírez mexicano secretario general de la conferencia interamericana de la seguridad social que sea el relator del evento y que también nos ha hecho el honor de aceptar él y su equipo estar con nosotros participando en este evento. Sin más preámbulo los dejo con ellos a quienes saludo muy especialmente y agradezco muy sinceramente en nombre del Instituto Guatemala de Seguridad Social este hermoso trabajo que van a brindar para nosotros y que va a permitir que concluyamos con nuevas ideas nuevas propuestas nuevas visiones pero siempre en el marco del cumplimiento de la misión de la seguridad social de Guatemala dar protección a todos aquellos que participan de la producción a sus familias y con calidad no me queda más y sin más preámbulo que dejarlos con el diálogo nacional de la seguridad social y muchísimas gracias. Gracias estaba señalando antes de darle la palabra a la doctora Ana Sojo que todos los participantes pueden hacer llegar a sus puntos de vista a través del chat que estará al servicio de la totalidad de los participantes la dirección de la misma la pueden encontrar ustedes en la página del chat y la reiteraremos más tarde. Doctora Ana Sojo consultora independiente costarricense experta en protección social salud y pensiones cohesión social políticas de cuidado y contra la pobreza y desigualdad doctora en ciencias económicas y sociales y máster en sociología por la Universidad Libre de Berlín entre mayo del 89 y enero del 16 fue funcionaria de la CEPAL o sea la extensa y larga actuación en este organismo de las Naciones Unidas fue jefa de la Unidad de Desarrollo Social del México es autora y coautora de numerosos textos que no entro a detallar por razones de tiempo pero que seguramente lo podrán encontrar a posteriori en la información de este evento doctora Ana Sojo está usted en el uso de la palabra muchas gracias un honor un gusto haber sido invitada por el Instituto Guatemala de la Seguridad Social para compartir algunas ideas con ustedes sobre el sentido del aseguramiento y los retos que se tiene en este momento en este contexto histórico que nos atañe tan complejo debido a una pandemia con lo cual si bien se me ha pedido que hable en términos más globales sobre seguridad social entendiendo pensiones y salud que es a lo que se evoca el instituto fundamentalmente haré un énfasis en salud les decía entonces que va a tener un cierto énfasis mi exposición en salud debido a la pandemia que estamos enfrentando en primer término explicitar cuál es mi perspectiva sobre el aseguramiento con una vocación universal solidaria y redistributiva y entonces en primer lugar acentuar que todas las personas todos y cada uno de nosotros incluso aquellos más privilegiados económica y socialmente enfrentamos una mirada de riesgos a lo largo de nuestras vidas enfermedades necesidades de cuidado episodios de desempleo y subempleo pérdida o baja disminución radical de ingresos en la vejez que escapan en diversa medida a nuestro control naturalmente según la situación socioeconómica de cada cual ese nivel de riesgo va a ser distinto pero afecta a todos los seres humanos y el sentido del aseguramiento es precisamente protegernos en cierta medida de aquellos riesgos como lo sentó muy claramente Arrow ya hace muchas décadas en su trabajo seminal sobre salud pero que se puede extender en un sentido más lato al aseguramiento la capacidad del mercado para cubrir estos riesgos es muy limitada debido a que prevalece la incertidumbre y aquí al mercado se orienta el lucro en qué medida prevalece la incertidumbre por ejemplo quién iba a pensar que una pandemia como la actual iba a acarrear episodios de desempleo o subempleo como está enfrentando hoy la humanidad entonces un seguro de desempleo tiene esa relevancia en ese momento además ninguno de nosotros sabemos a lo largo de nuestra vida de qué nos enfermaremos por cuánto tiempo en qué momento etc y por eso por esa prevalencia de la incertidumbre y porque el mercado se orienta al lucro es imposible mediante el mercado tener una capacidad adecuada para cubrir estos riesgos otra cosa importante es que cuando el aseguramiento es solidario el estado de bienestar actúa como un banco de ahorros es decir cuando somos jóvenes y nos enfermamos poco y estamos en el marco de un sistema redistributivo aquellos beneficios que estamos estamos cotizando y obteniendo beneficios restringidos debido a que somos sanos a que somos jóvenes cuando envejecemos eso varía ¿verdad? Entonces dentro de un marco redistributivo el estado de bienestar actúa como un banco de ahorros porque la entidad para la que yo cotizo ahorra en cierta medida para que en el momento en que alguien se enferma en que alguien envejece etc eso se disponga de de eso que ha sido nutrido por las contribuciones como una suerte de ahorro para las personas luego es importante y por eso subrayaba esto de que todos estamos sometidos a riesgos la idea de que la incertidumbre inherente a los riesgos puede facilitar la solidaridad por parte incluso de quienes tienen mayores ingresos naturalmente ello varía de país a país y como has subrayado don Juan Pablo y el director del instituto la cobertura en Guatemala de los riesgos es muy limitada hay una serie asignatura pendiente en esos términos para ampliar y universalizar cobertura ¿verdad? y entonces este es muy interesante constatar que históricamente las sociedades donde ha crecido la universalidad etcétera son sociedades donde se han forjado importantes alianzas redistributivas las alianzas redistributivas donde no solo los pobres son quienes acceden a la seguridad social permiten avanzar hacia una mejor convergencia de beneficios hacia una mejor calidad y suficiencia de los beneficios el derecho a la salud voy a hacer muy rápido una alusión al derecho a la salud y a las pensiones para contrastar que el sentido de la seguridad social diverge en ambos casos aquí es muy complejo voy a sintetizar diciendo con Margaret Whitehead que ya se volvió clásica su estipulación las inequidades en salud constituyen diferencias innecesarias evitables e injustas entonces es de esos tres pilares que se tiene que hacer cargo el derecho a la salud ¿verdad? y normalmente dentro de la discusión democrática y como digo cuando las alianzas redistributivas son más sólidas los derechos sociales se forjan de una manera más concreta y más sólida y entonces los derechos sociales estipulan estándares imperativos si definen situaciones inadmisibles ¿verdad? y el estado debe demostrar esfuerzos para satisfacer esas obligaciones el cumplimiento entonces se relaciona con la disposición de recursos ciertamente los derechos sociales no se pueden cumplir de la noche a la mañana porque se requieren recursos para su cumplimiento pero los estados deben demostrar esfuerzos para satisfacer esas obligaciones esto de nuevo como nos decía Juan Pablo el estado guatemalteco debe satisfacer esa deuda que durante años ha acumulado con la seguridad social y en ese sentido demostrar esfuerzos para satisfacer estas obligaciones en el sustento la protección social en salud debe velar por la singularidad y la excepcionalidad de este bien y esto nos lo formula de una manera muy buena muy sintética a Martíacén la salud es un bien sui generis tanto por su valor intrínseco como instrumental es decir nosotros desde el punto de vista del bienestar ¿verdad? la salud tiene un valor intrínseco nos sentimos bien cuanto más sanos somos ¿no es cierto? pero también tiene un valor instrumental es muy difícil que si alguien está muy enfermo o tiene restricciones sean términos agudos o crónicos de salud es muy difícil por ejemplo que se pueda insertar adecuadamente en el mercado laboral y por lo tanto pueda satisfacer las necesidades mediante los ingresos que devenguen en ese mercado laboral es decir tenemos que verlo desde esos dos puntos de vista el valor intrínseco para el bienestar y el valor instrumental porque es un prerequisito para que las personas realicen proyectos lleven a cabo actividades y logren fines alternativos en la vida que las personas valoran esto de lograr fines que las personas valoran es lo que es la libertad que Amartya se denomina con el término de agencia humana y entonces el valor intrínseco e instrumental de la salud nos ayuda a los seres humanos a lograr el mayor alcance en la libertad de aquellos objetivos que nos proponemos en la vida y que valoramos y que son difíciles muy difíciles de lograr si hay obstáculos de salud importantes en el cambio por el otro lado es importante en términos de lo del instituto considerar pensiones y ahí es diferente el panorama respecto de la salud tal como lo sintetiza muy bien Barr y Diamond en su libro sobre las experiencias de reformas de las pensiones en el mundo de 2008 ellos distinguen cuatro objetivos de un sistema de pensiones homogenizar el consumo a lo largo de la vida es decir que no haya que haya una una o homogenizar un consumo más sostenido ¿verdad? y no que cuando las personas se retiren del mercado laboral aquello baje de una manera muy importante aseguramiento es decir no que la mochila que nos toque llevar a cabo a cada uno respecto de esa homogenización del consumo no dependa simplemente de decisiones individuales que tomamos cada cual sino que tengamos una entidad que vele por esa homogenización del consumo a lo largo de la vida que nos asegure en esos términos por ejemplo versus shocks financieros que si si es solo el individuo el que los asume va a ser muy difícil de soportar a lo largo de la vida auxilio a la pobreza para aquellos que tienen una inserción laboral e ingresos muy 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 inadecuada y por lo tanto muy bajos ingresos y redistribución es decir algunos elementos dentro del sistema de pensiones que velen por aquellos que tienen ingresos más bajos y como dicen ambos autores usualmente esos cuatro objetivos que son muy complejos no se logran cabalmente al mismo tiempo y entonces las políticas tienen ni minimizar ni maximizar ninguno de ellos de manera aislada porque hay una cierta interacción entre todos entonces tampoco le podemos aquí me interesa subrayar esto de homogenizar el consumo a lo largo de la vida o el nivel de consumo que se logra de ninguna manera le podemos pedir al sistema de pensiones que se haga cargo de lo que son desigualdades que provienen que se haga cargo plenamente de desigualdades de consumo que provienen de la el carácter de la inserción de las personas en el mercado laboral entonces es diferente aquello de la salud como instrumental y como y como el beneficio en cuanto a digamos al al gozo de salud ¿verdad? que es algo que se debe velar permanente por ello y que los sistemas de salud deben dar cuenta de aquello el sistema de pensiones tiene ahí una complejidad porque interactúa con el mercado laboral y entonces es necesario atender ambos aspectos las pensiones deben reflejar los esfuerzos de ahorro realizados a lo largo de la vida del asegurado el criterio de equivalencia debe garantizar que a niveles semejantes de esfuerzo las protecciones que se obtengan sean similares o proporcionales y aquí esto lo quiero relacionar sobre todo con el hecho de que hay sistemas de pensiones en que algunos grupos de interés con mucho poder político etcétera hacen uso de los fondos de pensiones de una manera que se asemeja a un botín es decir obtienen muchas veces beneficios que de lejos exceden a lo que han contribuido o que no tienen ni relación alguna con los ingresos percibidos a lo largo de su vida laboral o los niveles contributivos que han realizado es decir y como en un sistema contributivo la equivalencia debe vincular las contribuciones efectuadas y las tasas de reemplazo puede postularse la razonabilidad de los beneficios que deben brindarse es decir debe haber una proporcionalidad entre el ahorro que se realiza a lo largo de la vida activa y el monto de las pensiones quiero aquí muy brevemente situar esto del aseguramiento también en el marco de una estructura de producción y de protección de riesgos que opera a una escala que no es estrictamente nacional por un lado está señalar acá con la terminología de Spinn Anderson dentro de este triángulo que son es fundamental distinguir el estado el estado que pretende distribuir redistribuir actuar sobre la intensidad de los riesgos con criterios redistributivos el mercado que para de ninguna manera lo podemos interactuar porque va a estar este va a estar en una en interacción con las políticas redistributivas con las políticas solidarias universales o no el estado el mercado va a existir ahí y entonces los regímenes de bienestar van a tener según sus orientaciones una determinada interacción con el mercado por ejemplo el mercado de medicamentos el mercado de vacunas evidentemente el derecho a la salud va a estar siempre interactuando de alguna manera con el mercado y lo otro es la familia y la comunidad este es imposible sin una cultura de la salud hacer frente digamos a una serie de necesidades de las cuales no solo el estado se puede dar cuenta o por ejemplo la comunidad es fundamental a la hora también de entender cómo se en estos momentos de pandemia cómo se le hace un tracking al virus cómo se le combate etcétera entonces son tres aspectos que están en interacción dentro de un régimen de bienestar pero aquí señalar con la terminología de Beck que hay un salto cualitativo de la interdependencia es decir que hay amenazas y riesgos que no son de carácter nacional son de carácter global por ejemplo los que vienen del medio ambiente del calentamiento global etcétera y que ustedes han sufrido en el caso de Guatemala de manera muy intensa en las últimas semanas ¿verdad? entonces hay amenazas y riesgos globales y los estados nacionales no pueden hacerle frente a ellos de una manera aislada y eso supone esa interdependencia supone también cooperación en el plano internacional y dentro de esas amenazas y riesgos globales están las pandemias ¿verdad? que es lo que estamos sufriendo en este momento para hacer algunos brochazos sobre las desigualdades como se expresan y entonces cómo avanzar en un horizonte de equidad están las desigualdades de afiliación la protección social es muy heterogénea en la región aquí hay un puntaje compuesto que considera pensiones contributivas pensiones perdón contribuciones a los sistemas de salud acceso de hogares pobres algún tipo de programa social esto ha sido construido por José Antonio Campo y Natali Gómez Arteaga hace algunos años y es muy bueno el índice por su carácter compuesto y porque nos permite estratificar muy bien la gama de países latinoamericanos en tres grupos protección social amplia protección social intermedia y protección social limitada lamentablemente los países centroamericanos están en general con excepción de Costa Rica situado en una protección social limitada y destacando allí en los últimos lugares Honduras y Guatemala vemos aquí la afiliación de los asalariados a los sistemas de salud y vemos que con todo esta es una comparación de 2013 con encuestas de hogares no conozco otra más actualizada y por eso tomo esta en consideración que contrasta ese decenio entre el 2002 y el 2013 y vemos que en general en América Latina se dio un salto importante en salud lo cual no es así tanto en pensiones ¿verdad? y que hay países del rango intermedio sobre todo que dieron avances muy importantes veamos aquí el caso del Perú en los países más adelantados como el país de don Juan Pablo el Uruguay es prácticamente universal en el caso de Colombia vemos acá como es el país que da un salto en ese decenio más extraordinario en América Latina pasando de una cobertura de los asalariados de un 53 a un 93% y vemos los rezagos en el caso de Nicaragua Honduras Guatemala Bolivia en aquel momento en el caso de Honduras prácticamente un total estancamiento y eso es para asalariados naturalmente el sector informal que es casi como redundante hablar porque el sector informal se define como informal justamente en razón de la falta de contratos y en razón de la desprotección valga ser la redundancia en materia de protección social ¿verdad? y entonces aquí estamos en estos casos hablando de asalariados es decir de aquellos que tendrían una situación formal mejor en términos de el acceso a protección social social entonces que la protección social en materia de pensiones es mucho más limitada que aquella en materia de salud y que es mucho más lenta son mucho más lentos los avances que se aprecian en los diferentes países también recordando ese mismo índice de estratificación de Ocampo y de Gómez Arteaga se dibuja más o menos los mismos países ellos los construyeron con datos procesados por la CEPAL entonces en este caso también son datos de la CEPAL recogidos en un libro que publiqué hace un par de años acá ¿verdad? Vemos aquí entonces una situación de mayor desprotección en materia de pensiones incluso para los asalariados y luego otra cosa a resaltar son las estratificaciones de los sistemas de protección social incluso en un por ejemplo sistema de salud universal como el brasileño el SUS vemos entonces que quien hace uso del SUS son aquellas personas que tienen menores ingresos ¿verdad? Entonces vemos aquí como el quintil de mayores ingresos hace un uso mucho menor del SUS que el quintil de menores ingresos entonces es un sistema en su acceso estratificado esto es importante porque hay muy pocos datos en América Latina en general estadísticos y comparativos que nos permitan ver verdaderamente el acceso este es un caso en que lo podemos apreciar así lo otro interesante de observar acá es los subsidios cruzados que existen para los planes privados de salud que son aquellos de los sectores con contrato de los sectores formales de empleo que aún en el quintil más rico de ingresos hace un uso del SUS porque hay prestaciones del SUS que son de muy alta calidad por ejemplo los bancos de sangre que están en manos del SUS en el caso de las pensiones contributivas es tremendo es tremenda la dispersión en América Latina de quienes personas de 65 años y más reciben o no pensiones contributivas y en el caso esto es en torno al 2013 vemos en porcentajes en Honduras es impresionante solo un 6% de la población está pensionada con pensiones contributivas y aquí están las también los montos de las pensiones y desagregado por género por sexo entonces ahí tenemos también discrepancias algunas de ellas muy sustanciales por ejemplo aquí en el caso de Panamá entre lo que reciben hombres y mujeres pero en fin hay una estratificación tremenda e incluso por ejemplo un país como Colombia en que resaltaba casi un salto enorme de cobertura en salud vean que mal está la cobertura en pensión entonces ahí las asignaturas pendientes son tremendas las personas de 65 y más que reciben pensiones no contributivas vemos que son pensiones muy bajitas aquí está en dólares del 2005 y por sexo entonces un estado plurinacional de Bolivia con con una pensión no contributiva universal pero de un monto bajísimo y pensiones pues más altas pero tampoco así como de tocar castañuelas en Chile de verdad como se ha visto en el estallido social hay una insatisfacción total de este país con los sistemas contributivos y no contributivos de pensiones pese que Chile aquí ostenta el promedio mensual de no contributivas más alta de todos los países de la región luego hay un problema y esto surge del laboratorio neoliberal chileno que luego sin mayores ajustes fue exportado por José Piñera el hermano del actual mandatario a otros países que surgió sin ningún conceso social en el seno de una dictadura y que muy pocos ajustes tuvo en los lugares del mundo al que fue exportado y que tiene grandes problemas son sistemas contributivos dualistas tanto en salud como en pensiones articulados por el lucro que no proveen una protección social adecuada y que originan costos fiscales y esto es grave porque son sistemas contributivos no es lo mismo si yo adquiero de manera personal individual y en mi bolsillo out of the pocket y me compro una póliza como la que me podría comprar para un automóvil en caso de que yo tenga un accidente etcétera de verdad entonces no estamos aquí hablando de un aseguramiento para un eventual póliza digamos para el uso de un automóvil estamos hablando de contribuciones y se supone que las contribuciones entonces debiera protegernos contra aquellos riesgos que yo nombraba prácticamente nada más los títulos al principio y que son montones y que son respecto del sistema de pensiones y de salud se supone que un sistema contributivo está llamado a proteger contra esos riesgos entonces lo paradójico del laboratorio neoliberal chileno y de las diversas exportaciones que sufrió que experimentó hacia otros países latinoamericanos y fuera de la región también es que no protege adecuadamente debido a una orientación al lucro entonces las pensiones contributivas no reflejan el esfuerzo de las personas debido a que por la racionalidad del lucro las comisiones son muy altas las comisiones lo que ganan las AFP está absolutamente desconectada de los rendimientos financieros que logren para las personas y benefician con bajas de interés esos recursos a un selectivo grupo de empresas y de grandes empresas entonces las las pensiones tienen muy bajas tasas de reemplazo en Chile y el sistema de salud es esquizofrénico ¿verdad? por un lado tenemos este las 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 ISAPRES y por el otro lado tenemos el aseguramiento público o la atención pública este el aseguramiento público mediante el Fondo Nacional de Salud y las prestaciones públicas en sus diversos niveles y el sistema en este caso articulado por el lucro a pesar de que es un sistema contributivo en la medida que es dualista como digo así verdaderamente esquizofrénico se pagan contribuciones que son compulsivas que son obligadas pero el sistema articulado por el lucro hace le brinda a las personas pólizas que en realidad están ajustadas a sus riesgos no redistribuye riesgos no se comparten riesgos los buenos riesgos es decir personas jóvenes y sanas le generan una una alta ganancia al sistema y los malos riesgos son sistemáticamente expulsados jóvenes o viejos que se enfermen este de van siendo expulsados mediante un alza de sus de sus de las primas de sus pólizas al sistema público que está carente de barreras de entrada bueno qué pasa entonces este en los sistemas de salud porque me voy ahora como a ese énfasis porque estamos en una situación de pandemia en ese escenario de riesgos múltiples que les esbozaba en un principio qué pasa con sistemas de salud aquí la funcionalidad del sistema de salud es X esta funcionalidad va a estar determinada por la cobertura por la eficacia con que ese sistema opera etcétera ¿verdad? y en el caso de las pandemias por el nivel de preparación como como he ajustado yo esa funcionalidad del sistema a las exigencias pandémicas digamos a lo largo del tiempo y cómo además va a operar esto en un marco de riesgos múltiples entonces surge la pandemia pero también en el tiempo de pandemia se pueden experimentar desastres naturales como el que ha enfrentado lamentablemente Guatemala de una manera reciente o también van a haber este situaciones complejas desde el punto de vista político que también van a tener un impacto en las pandemias y vean por las situaciones políticas que estamos experimentando a nivel global en el mundo como en medio de la pandemia hay luchas muy importantes contra el racismo en Guatemala el Perú ha cambiado en breves días ha pasado experimentado por tener tres presidentes distintos etcétera y todo ello se hace muy complejo ¿verdad? entonces este si un sistema está degradado es un sistema envejecido desde el punto de vista de sus rendimientos entonces verdaderamente la preparación para asumir una pandemia es mucho menor ¿verdad? se supone que a lo largo del tiempo está la preparación y también la capacidad del sistema de hacer frente a todos esos desafíos que van a estar interactuando y que van a estar ahí presentes y entonces vemos cómo nuestros sistemas estaban afectados en la prepandemia digamos por decirlo así a principios del 2020 por desigualdades no sólo en esas cosas estructurales que les señalé sino en la sino que se expresaban también en la dotación de personal y equipamiento y vemos aquí un informe de la OCDE y del Banco Mundial muy nuevo de este año pero que refleja una situación prepandémica no la evolución que ha habido a lo largo de la pandemia en que los países han puesto mayor inversión y han tratado de hacer esfuerzos en dotación de personal y en dotación de equipos y entonces vean aquí considerando enfermeras por cada mil habitantes y doctores por cada mil habitantes cómo nos alejamos del promedio de la OCDE que son los países pues más ricos ¿verdad? en América Latina aquí Cuba estaría como mejor dotado en términos tanto de enfermeros como de doctores Uruguay Argentina Costa Rica en fin hay una 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 gama también estratificada de países en esos términos y países como Honduras y Guatemala pues con muchos rezagos en materia de esa dotación y vemos aquí el número de camas hospitalarias ¿verdad? no todo se juega en que existan las camas esas camas tienen que estar dotadas de equipo etcétera pero digamos una cosa muy gruesa un indicador muy grueso que es el número de camas hospitalarias ¿verdad? y entonces este vemos pues bien dotados aquí algunos países del Caribe este Argentina este Uruguay medianamente Brasil Panamá medianamente dotados versus estos Chile y por ejemplo Costa Rica que en otras dimensiones se sitúa mejor aquí como bastante rezagado en esa dotación de camas si bien la fuente de datos y no lo he logrado corroborar es un poco endeble la fuente de datos para Costa Rica que usan en este informe y veamos aquí Guatemala sería de acuerdo a este informe de la OCDE el país con menor dotación de los considerados acá la cama camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes este por ejemplo miren que bajo también luce aquí Costa Rica este El Salvador aquí no hay datos sobre Guatemala en este caso el mejor dotado allí Honduras Brasil perdón Brasil Uruguay bien desigualdades de salud en tiempos de pandemia como nos encontró aún en países ricos la pandemia tomó perplejos a numerosos sistemas de salud que no estaban con una dotación de equipos adecuados incluso para proteger a la primera línea hospitalaria no se había hecho una fuerte inversión en infraestructura sanataria reestructuraciones de personal diseño y gestión de módulos flexibles de atención para escenarios pandémicos y esto uno dice bueno tal vez es porque los países no estaban al tanto de cuán alto era el riesgo pandémico y no tengo tiempo para exponer sobre esto pero es clarísimo hay numerosos informes sobre esto entonces no era que no hubiera una una amenaza pandémica clara pero los países habían atravesado crisis económicas y políticas se habían implantado esos idearios neoliberales etcétera y entonces había problemas en y además los países se enfrentaban muchos países crisis políticas incluso los países más desarrollados y cuando ocurre la pandemia hay una procrastinación de políticas e intervenciones adecuadas pese a la identificación de riesgos y amenazas y a sus graves consecuencias incluso poco antes de que estalle en la crisis sanitaria en Italia se consideraba bajo el riesgo de propagación en Europa de la pandemia y eso está muy bien documentado y luego existe un negacionismo populista de líderes negativos como Trump con Bolsonaro etcétera y las características del virus estrechan las ventanas de intervención debido debido a que es un virus con periodos de incubación muy diversos que se puede propagar de manera asintomática o presantomática y que tiene una gama de morbilidad muy amplia entonces la situación de América Latina que aquí no podemos ver pero cuanto al ritmo de contagio en cuanto al número de contagiados es sumamente preocupante en el concierto internacional lo que son las muertes también hay países que destacan en esos términos ajustado por millón de habitantes el Perú la Argentina Brasil México y hay un problema muy grave del reporte de muertes en varios países también por ejemplo en Perú México etcétera y eso se ha logrado visualizar contrastando las muertes registradas versus las muertes proyectadas y haciendo recuentos semanales o mensuales entonces si podemos reducir un poquito por la hora ok entonces eso nos pone en un muy mal momento para poder hacer frente a la pandemia yo diría de darle la palabra a la licenciada Sonia López Ludman sugerente de prestaciones pecunarias que estará considerando el tema de cómo resguardar el programa de pensiones para las generaciones futuras vamos a iniciar la presentación haciendo un diagnóstico situacional acerca de la población protegida por este programa de pensiones la población económicamente activa de Guatemala está dividida por un sector formal es decir que trabaja en una relación de dependencia con una empresa o un patrono y por un 70.2% de informalidad esta es una alta tasa según la encuesta nacional de empleo para el año 2019 ese 72.2% se encontraba en este sector informal eso quiere decir que 7 de cada 10 trabajadores se encuentran en la informalidad en cuanto a la pirámide poblacional de la de los afiliados al régimen de seguridad social únicamente están afiliados un millón trescientos cincuenta mil ochocientos veintiún afiliados al año 2019 para poner en contexto de de la situación del año actual a causa de la pandemia ha habido una disminución de los afiliados al régimen de seguridad social en un siete punto tres por ciento casi cien mil personas tenemos menos afiliadas al régimen de seguridad social ya que esta afiliación en el año actual o esta baja se compara a la afiliación que teníamos en el año dos mil catorce dos mil quince en donde en promedio eran un millón doscientos cincuenta y dos mil afiliados ahora bien no todos los que cotizan al régimen de seguridad social cotizan al programa de invalidez de ejército y sobrevivencia ya que tenemos un pequeño sector que solo cotiza a EMA o sea al programa de enfermedad maternidad y accidentes este sector son las personas que trabajan en el sector público para entidades del estado ellos tienen su propio régimen de pensiones que está regulado por la ley de las clases pasivas del estado entonces al programa de invalidez de ejército y sobrevivencia que administra el régimen únicamente tenemos afiliados a un millón ciento cincuenta y tres mil personas eso quiere decir que en relación al a la población económicamente activa al programa de IBS únicamente contribuye el 16% de las personas en edad de trabajar las personas mayores en Guatemala tienen tienen protección en el programa de pensiones por riesgo de vejez a partir de los 60 años y en base a esta edad es que se hace la siguiente presentación esta población mayor de 60 años según el último censo realizado en el año 2018 comprende un millón doscientos ocho mil personas lo cual es el 8.1% de la población total de Guatemala eso nos deja con una población mayor protegida del 11.24% que gozan de una pensión del programa de invalidez vejez y sobrevivencia del seguro social un 8.87% que reciben un apoyo económico desde un plan de asistencia social y el 8.6% que reciben una pensión por parte de la ley de las clases pasivas del estado eso nos deja a un 71.29% de la población adulto mayor sin protección en seguridad social y sin un ingreso asegurado en su vejez la estimación de la de la estructura poblacional en el año 1985 podemos ver que nos encontramos con una población bastante joven en Guatemala una alta proporción de niños y de eso requería demandas en salud en cuidados materno infantil y en educación primaria para el año 2018 en que se realizó el censo nos encontramos en lo que se denomina el periodo de bono demográfico eso quiere decir que hay un aumento en la proporción de personas en edad de trabajar lo cual pues requiere una una oferta en cuestiones de empleo y también de educación superior es por esta razón en la siguiente diapositiva pueden ver que la tasa de dependencia de ocho personas están cotizando al régimen de seguridad social al programa de IBS por cada uno de los pensionados eso se debe a que todavía estamos en este periodo del bono demográfico en donde tenemos bastantes cotizantes por cada uno de los pensionados en el programa ¿qué es ese bono demográfico? es un periodo en donde la población activa o inactiva en edad de trabajar superan la cantidad de las personas económicamente dependientes es decir los niños y las personas mayores durante el bono demográfico los países deben prepararse para construir sistemas de previsión social que cubra a todos los colectivos y que garantice un retiro digno en el año 2050 Guatemala estará experimentando el final de ese periodo de bono demográfico en donde tendremos una población más numerosa de ciudadanos en edad perdón menos numerosa de ciudadanos en edad de trabajar en la siguiente en esta diapositiva ustedes pueden observar que para el año 2050 cambia la pirámide en donde ya tenemos una población envejecida y eso requerirá sistemas de salud de seguridad social y sistemas de cuidados para proteger a esta población el porcentaje de la población mayor se incrementará del 8.1% actual al 12% en el año 2050 eso nos llevaría a una tasa de dependencia reducida ya que en un sistema de reparto las cotizaciones de los trabajadores activos financian las prestaciones de ese momento el pago a la seguridad social de cada trabajador no se guarda en el caso de un sistema de reparto pero si genera un derecho a su pensión cuando le corresponde en base a este funcionamiento el sistema precisa de un equilibrio entre el número de cotizantes y el número de pensionados eso es lo que mide la tasa de dependencia ahora veamos de qué se trata el programa de invalidez de gesto y sobrevivencia es un sistema contributivo de reparto pero con un método de prima media escalonada de capitalización colectiva en el caso de este programa de beneficio definido y que por lo tanto requiere requisitos de afiliación de cotización y otras condiciones para tener derecho a una pensión es contributivo porque es por medio de financiamiento repartito por medio del empleador del trabajador y del estado al programa de IBS cotiza únicamente 1.83% el trabajador y el 3.67% el empleador lo que hace un total de 5.5% sobre el salario reportado en planillas de seguridad social al programa de IBS en total a la seguridad social se cotiza el 15.5% sin embargo solo el programa de IBS el 5.5% ahora bien la contribución del estado debe ser el 25% de las prestaciones pagadas eso está contemplado en la misma constitución política de la república de guatemala en el decreto 295 del congreso de la república que es la ley orgánica del instituto y en el reglamento del programa sobre protección relativa a invalidez de ejército y sobrevivencia siguiente entonces siendo un sistema contributivo y utilizando un método de prima media escalonada significa que las contribuciones más el rendimiento de las reservas que es la capitalización colectiva sirve para poder hacer el pago de las pensiones y otras prestaciones que otorga este programa en la medida en que estos ingresos se vuelvan insuficientes para el pago de los compromisos y se encuentren un desequilibrio financiero sería necesario el aumento de la prima de cotización cuando el programa empezó en 1977 la prima de cotización laboral y patronal era del 4.5 en el año 2000 se elevó al 5.5 y así se ha mantenido en los últimos años y todavía permanece el equilibrio financiero pero al verse reducidos los ingresos por falta del aporte del estado pues es probable que se tenga que tomar medidas para hacer sostenible este programa en el tiempo ¿qué es el beneficio definido? el beneficio definido quiere decir que las personas cotizan en base a sus salarios pero saben cuánto es lo que van a recibir al momento de pensionarse la remuneración base o la base reguladora como se le denomina en otros países para una pensión de vejez es el promedio de los salarios que son reportados en planillas de seguridad social en los últimos años de cotización es decir en este sistema de beneficio definido las personas no reciben exactamente lo que aportan o en base a los salarios que aportaron durante toda su vida laboral sino en base a los últimos años de salario y la tasa de sustitución del salario en promedio es de un 70% puede iniciar desde el 50% un máximo del 80% y en promedio en el programa se otorga según nuestras bases de datos el 70% de esa remuneración base quise hacer este ejercicio para poder comprender la diferencia entre un programa o un sistema de beneficio definido a un programa de contribución definida cuando hablamos de beneficio definido que es el sistema de reparto la persona por medio de su cuota laboral y patronal cotiza como mínimo 20 años al programa es decir 240 meses de contribución asumiendo que la persona hubiera cotizado sobre el salario mínimo vigente en el actual año lo que sabemos que no es cierto porque ha ido aumentando los salarios mínimos pagaría al mes 155 quetzales en los 20 años el total aportado son 37.291 quetzales como es de beneficio definido la pensión mensual en base a los últimos años de salario serían 1.695 quetzales como mínimo lo cual si tomamos en cuenta la expectativa de vida actual podría cobrar una pensión durante 13 años tomando en cuenta que la expectativa de vida actual del guatemalteco es de 73 años tenemos pensionados que tienen más de 100 años gracias a los servicios en salud que reciben en el instituto y entonces la pensión acumulada sería de 264.429 eso nos da una tasa de retorno de 609 quetzales ahora bien en el siguiente cuadro podemos ver cuál es la cotización real del trabajador ustedes lo pueden ver en el cuadro que está en morado el 1.83 por el salario del salario el trabajador cotiza tomando en cuenta que si su salario fuera el salario mínimo solamente 51.70 al seguro social el total aportado en los 20 años si eso hubiera sido su salario durante los 20 años son 12.400 quetzales y recibe la pensión que ya vimos de 1.695 quetzales eso le da un retorno de 2.031 por 100 ahora veamos qué sucede con los sistemas de capitalización individual la persona cotizando la misma prima de cotización la misma cantidad al final aportaría los 12.000 quetzales si dividimos los 12.000 quetzales que aportó entre los 13 años que podría llegar a recibir la pensión sería una pensión de 79 quetzales con 54 centavos y ustedes podrían decir bueno ahí no está el rendimiento de este capital podríamos hacer el ejercicio pero no subiría a más de 100 quetzales una pensión mensual si la persona dice no yo quiero recibir el mismo beneficio de los 1.695 quetzales su pensión duraría 4.76 meses pero además de las pensiones mensuales que reciben los pensionados del programa de invalidez de ejército y sobrevivencia reciben dos bonos anuales reciben también una aguinaldo a fin de año que es equivalente a una pensión mensual y todos los servicios en salud y los gastos que ello conlleva la asistencia los medicamentos etc así mismo tiene apoyo para gastos funerarios la esperanza de vida de los guatemaltecos ha ido en aumento cuando empezó el programa la esperanza de vida era 55.6 años y actualmente es de 73 años sin embargo el número de cotizaciones aumentó escalonadamente en el 2010 y ahorita ya quedó fija en 240 meses de contribución tenemos que tomar en cuenta que este programa no es solamente un fondo de retiro también protege ante los riesgos de invalidez y de muerte en el caso de las pensiones por sobrevivencia el 43% de los casos ha sido a causa de un accidente es decir trabajadores jóvenes que han fallecido por accidente que al haber estado cotizando al seguro social dejan un beneficio para sus sobrevivientes que son los pisos de protección social es proveer prestaciones y servicios esenciales a la población vulnerable para evitar la caída en la pobreza y asegurar el bienestar en contextos de crisis y de riesgos los pisos de protección social deben comprender las garantías mínimas de seguridad social que están comprendidas en las normas internacionales y también dentro de la normativa del ICCS esta escalera de protección social es un diseño elaborado por la organización internacional de trabajo en donde contempla los niveles o pisos de protección iniciando desde la asistencia social que puede tener un nivel de cobertura bajo los seguros obligatorios y los seguros voluntarios pero ¿cómo están los pisos de protección social en Guatemala? esta diagrama es sólo con fines ilustrativos no no es proporcional pero para que ustedes puedan ver de qué forma está estructurada actualmente tenemos la población no cubierta bastante amplia la pequeña porción de cobertura del IBS los regímenes complementarios también son pocos esos regímenes son aquellos que complementan al programa de IBS los cuales pueden ser instituidos tanto en organizaciones y entidades del Estado como en organizaciones privadas y aquellos colectivos como los colegios de profesionales etc. y los seguros voluntarios que ya estamos hablando de iniciativa privada ¿cuál es nuestra propuesta? nuestra propuesta es poder proteger a todos esos grupos de la población económicamente activa ya que actualmente sólo protegemos a los trabajadores en relación de dependencia el poder ir protegiendo a los trabajadores de pequeñas empresas tanto a los patronos como contratistas del Estado que son trabajadores del sector formal pero también de ese 70% del sector informal a todos los profesionistas es decir los profesionales que trabajan por cuenta propia los trabajadores que son trabajadores de subsistencia a más de casa trabajadores de plataforma freelancer así como los trabajadores migrantes de esta manera lograríamos proteger a toda la población bueno cuál sería la propuesta de esos pisos de protección social no podemos descartar el componente de la asistencia social que está administrado por las entidades del Estado pero el seguro social obligatorio y contributivo debe proteger a toda la población económicamente activa y como consecuencia a sus beneficiarios los regímenes complementarios regulados por el mismo instituto lo cual está contemplado dentro de la ley orgánica y los seguros voluntarios privados regulados también por el ente rector de la seguridad social en este caso el instituto guatemalteco de seguridad social entonces el objetivo es ampliar la cobertura a todos los que forman parte del proceso productivo del país mayor sostenibilidad financiera mediante el aporte tripartito esto permitiría otorgar incrementos vale la pena decir que el reglamento no contempla otorgar incrementos a las pensiones sin embargo la junta directiva ha aprobado a lo largo de los años incrementos a los pensionados pero para eso es necesario comprobar mediante los estudios actuales en la sostenibilidad financiera del programa por lo tanto es necesario el aporte de los tres financieros financiistas del programa esto pospondría esto pospondría las medidas paramétricas que serían el aumento de cuotas o el aumento de edad y un mayor porcentaje de la población protegida por la seguridad social yo con esto me quedaría muchas gracias por su atención le daríamos la palabra entonces al licenciado Bernardo Pineda integrante de la junta directiva del Ix que estaría realizando los comentarios de esta exposición quisiera quisiera mencionar que más que luchar por resguardar el programa de pensiones de invalidez vejez y sobrevivencia de Guatemala para nuestras generaciones futuras debemos pensar en fortalecerlo abrazarlo entenderlo en todas en todas sus dimensiones con la mente fija en aquellas personas que necesitan un quien por ellos en sus años de adulto Guatemala según nos mostró la licenciada López Lutman tiene hoy una gran oportunidad por su bono demográfico el cual marca el inicio de un cambio de paradigma con respecto al ahorro para el futuro en el año 2050 esa oportunidad se habrá esfumado así que aún estamos a tiempo está demostrado que no es la privatización de los sistemas la solución pero en la propuesta que hemos escuchado es importante que hayan opciones complementarias de los planes obligatorios en cualquier parte del mundo es válido afirmar que la obligatoriedad de los seguros y en este caso de los programas de pensión permiten el desarrollo social y económico de las naciones en este foro se pide que opinen y la idea es que nos den ideas sobre sistemas para que encontremos uno ad hoc la pandemia trajo dolor y lágrimas también un impacto en muchos aspectos de la economía del país y el seguro social no quedó excluido de eso vimos que el número de afiliados al instituto nos hizo retroceder a los niveles del año 2014 2015 con cifras que nos muestran que solo el 16% de la población económicamente activa cuenta con seguro social y viendo lo más dramático que es el 71.3% de la población mayor sin protección no podemos dejar de pensar que estando la oportunidad teniendo los insumos y teniendo la capacidad no podamos crear una oferta como la que se propone en donde participen todos los entes que tengan que participar para hacer un programa más bien un sistema de pensiones que garantice a las personas tener los fondos adecuados en su futuro aún tenemos un sistema en el cual de cada ocho contribuyentes uno se jubila pero eso no va a ser para siempre eso va a cambiar si acaso el programa continuara como está hoy para el año 2050 la proporción podría cambiar de 3 a 1 y no debiéramos esperar a que nos pase como nos pasó como le pasó a los japoneses por ejemplo en donde la relación es 1 a 1 en donde ya los fondos que aporta el estado son totalmente insuficientes para pagar las pensiones del futuro en los programas de pensión nunca se piensa en los en los actuales se piensa en los de dónde va a salir los fondos para pagar las pensiones de los que vienen más adelante la función social del estado estaría mejor representada a través de la seguridad social pagando lo que en ley le toca pagar y no a través de programas de corto alcance y de dudosa ejecución exigimos que el estado contribuya con la parte que le corresponde contribuir y que es un mandato constitucional y que también está establecido en la ley orgánica del instituto la pensión es en esencia el reemplazo de las remuneraciones que una persona es capaz de generar durante su vida productiva y cuando ya no tiene esa oportunidad de producir pues qué maravilla que haya un fondo que le apoye debiera de ser el mejor la propuesta en este reto de la seguridad social no puede ser más inclusiva esta se agrega incluir a prácticamente el 82% de población que no cuenta con protección y aquí se encuentran profesionistas es decir titulo profesionales con título universitario que no tienen un trabajo permanente personas con cuenta propia de subsistencia como por ejemplo vendedores ambulantes como agricultores etcétera también las amas de casa y también las colaboradoras de las de las de las casas de habitación el seguro social tiene hoy un programa pero de muy corto alcance y la idea es ampliarlo tuve oportunidad de ver cómo funciona este programa en Uruguay y realmente es sorprendente pero tomaron 14 años para poder llegar a donde llegó incluyendo aspectos de la legislación que protegen a los servidores en las en las casas de habitación también incluye este programa a microempresas hoy hay una cantidad importante de empresarios de micro negocios que en la actualidad no son incluidos dentro de la seguridad social y la idea es que podamos incluirlos aquellas empresas que así solo tengan un trabajador en la vida real en este momento las empresas de transporte están obligadas a inscribir a sus trabajadores así sea el dueño del transporte quien conduce la unidad también es importante que estas personas participen y tengan la oportunidad de tener una protección como el seguro social pero también como se plantea en la propuesta con los complementos que puedan considerarse necesarios y oportunos donde participan las instancias financieras del país donde las entidades de seguros tienen un papel importante y debo aclarar que los seguros en el tema de las pensiones son a los que nos referimos cuando se habla de que puedan ser regidos por el seguro social quien tiene la potestad para hacerlo respecto a otros tipos de seguros la superintendencia de bancos es la responsable y la encargada de su supervisión pero en los seguros previsionales que aún no se han diseñado o desarrollado es necesario que lo haga el ICC y muy probablemente pues ya lo dirá el tiempo sea necesaria una superintendencia de pensiones para que estos fondos tengan el debido resguardo para que no tengan que ser perdidos o destinados a otras circunstancias para las cuales no hayan sido creados espero con esto haber hecho una interpretación resumida de lo que ha propuesto la licenciada López Lutman y lo que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social propone a la ciudadanía y los invito realmente con mucho entusiasmo y con muchas ganas a que den sus opiniones a que nos digan exactamente por qué rumbo quisieran que el Seguro Social marchara muchas gracias yo le estaba agradeciendo al licenciado Bernardo Pineda por su intervención le indicaba que en el chat hay preguntas dirigidas a él y a lo que serían sistemas de financiamiento y uso de los recursos cuando el Estado pudiera pagar le agradezco además que se haya sujetado al tiempo lo cual nos permite ir recuperando un poquitito la demora que tenemos dicho esto yo le daría la palabra entonces al doctor Arturo García Aquino sugerente de prestaciones en salud del ICCS agradecemos en nombre de la sugerencia de prestaciones en salud la participación en este tan importante evento para la seguridad social guatemalteca el tema que vamos a tratar por parte de la sugerencia de prestaciones en salud es una cobertura precaria con prestaciones de salud ilimitadas la base legal con la que se maneja el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está en el artículo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación su régimen se instituye como función pública en forma nacional unitaria y obligatoria el Estado los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen con la única excepción de lo perceptuado en el artículo 88 de la Constitución tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección procurando su mejoramiento progresivo otra de las bases legales y esta es muy importante porque data del año de 1946 es el decreto 295 del Congreso de la República del 30 de octubre de 1946 en el cual se crea la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y entre sus postulados más importantes tiene la autonomía de derecho público tiene personería jurídica propia y con capacidad de adquirir derechos y obligaciones ¿Qué ciclos tiene la Seguridad Social y qué beneficios otorgamos por medio de los programas del ICCS? Los ciudadanos al insertarse al mercado laboral formal reciben beneficios de los programas de la Seguridad Social como atención médica prenatal y atención del parto atención médica del recién nacido vacunas medicamentos complemento nutricional los hijos de los afiliados reciben atención médica hasta los siete años tienen tanto cobertura médica como quirúrgica como de rehabilitación y el afiliado y la afiliada de la Seguridad Social al culminar su vida productiva recibe beneficios en su pensión y atención médica por fallecimiento también el afiliado o la afiliada el pensionado la Seguridad Social otorga prestación económica a su familia ¿cuál es la población protegida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? del Censo Poblacional del año 2016 el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cubre un 19% como ustedes pueden ver en la gráfica que estamos presentando está distribuido la cobertura según el PA por trabajadores por contrato jornaleros planilleros el sector público los presupuestados y como ustedes pueden ver el 74.5% son trabajadores de patronos particulares la población económicamente activa actualmente es de 7.114.935 personas y nosotros cubrimos ese 19% como ustedes pueden ver en las gráficas que estamos presentando ¿cómo se distribuye la población protegida? esto es muy importante porque aparte de que el trabajador lo cubre la seguridad social también cubre a sus beneficiarios y también cubrimos a los pensionados como ustedes pueden ver en la gráfica del lado izquierdo están divididos en afiliados hijos menores de 7 años esposas y compañeras pensionados del programa de accidentes pensionados del programa de IBS y algo muy importante también cubrimos a los trabajadores del estado y en determinado momento si hay casos de atención de emergencia cubrimos el 1.33% de la población no afiliada ¿esto qué quiere decir? que cuando hay una estricta emergencia llegan a nuestros hospitales y son atendidos hasta que el paciente esté en condiciones de poder ser trasladado a un hospital nacional bueno que cubre el programa de enfermedad maternidad accidentes conocido en el instituto como EMA tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores afiliados y sus beneficiarios servicios de corto plazo como atención médica para atender los riesgos de enfermedad maternidad y accidentes relacionados con consulta médica ambulatoria consulta médica de emergencia servicios de hospitalización rehabilitación y reinserción laboral y pago de subsidios por incapacidad temporal ¿cómo se cubren estos programas? el programa de EMA tiene tres proveedores si le podemos llamar así en el pago es el trabajador el empleador y el estado en enfermedad y maternidad el trabajador paga el 2% el empleador el 4% y el estado el 2% en el programa de accidentes el trabajador paga el 1% el empleador el 3% y el estado el 1.5% para tener un subtotal del trabajador del 3% de su salario el empleador el 7% el estado el 3.5% y hace un total de 13.5% de los costos por trabajador bueno ¿qué cubrimos en los programas que administra el instituto? al afiliado pues la consulta médica general y especializada la consulta odontológica que también es un tema muy importante hospitalización en general y especializada también tenemos todos los programas quirúrgicos y en nuestras unidades podemos atender desde un nivel 2 hasta un nivel 3 quirúrgico también atendemos a la esposa o conviviente del afiliado con énfasis en la atención de maternidad consulta médica general y especializada hospitalización general y especializada y en los departamentos de la república de Guatemala también cubrimos el programa de accidentes y a los hijos la consulta de pediatría y otras especialidades consulta odontológica pediátrica hospitalización pediátrica con todas las especialidades y segundas especialidades que puedan ser necesarias tanto para los afiliados como para los hijos de los afiliados nosotros actualmente en la sugerencia de prestaciones en salud tenemos 115 unidades médicas al nivel nacional consultorio de unidades asistenciales es el 32% los hospitales y las salas que también es en gran parte que cubre tanto a nivel metropolitano como a nivel departamental las consultas externas de especialidades que es el 2% las unidades integrales de atención y oficinas de adscripción el 27% y las periféricas y policlínica el 3% estas periféricas y policlínicas son clínicas de atención de segundo nivel pero únicamente miran consulta externa como pueden ver en este mapa esta es la distribución geográfica de las unidades médicas a nivel nacional como pueden observar tenemos hospitales generales en el departamento de Huehuetenango en Alta Verapaz en Izabal en la Costa Sur en Escuintla Santa Rosa Quetzaltenango Retauleu y Xuchitepeque eso es muy importante de mencionar porque estos hospitales están distribuidos donde tenemos la mayor población de cobertura por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social este es un tema bastante álgido para nosotros ya que las camas hospitalarias están divididas en camas hospitalarias a nivel de porcentaje metropolitán y porcentaje departamental la que mayor cantidad de camas manejamos es a nivel del área metropolitana esto se debe a que los hospitales de segundo y tercer nivel se encuentran dentro de el área metropolitana y en el área departamental manejamos un 38% del total de camas hospitalarias y en el área metropolitana un 62% esta diapositiva es muy importante porque es el indicador de número de camas por cada mil habitantes y como pueden observar ustedes en la actualidad nosotros cubrimos un punto 8 de camas para la población cubierta que es de 3 millones 31 mil 898 afiliados y beneficiarios para un PEA de un millón 350 mil que corresponde al 19% del PEA y actualmente tenemos 2 mil 429 camas ¿cuál sería lo ideal? bueno pues tener 1.1 camas para cubrir la población y necesitaríamos tener 3 mil 335 camas para tener una cobertura adecuada a nivel nacional cuáles son las prestaciones otorgadas por parte del instituto en el año 2019 las consultas médicas de emergencia fueron 6 millones 810 mil 885 los egresos hospitalarios son 154 mil 180 los partos y cesáreas atendidas son 35 mil 63 nacimientos atendidos son 35 mil 194 cirugías atendidas es importante mencionar que en los hospitales nuestros no solo atendemos cirugía general sino que cirugías especializadas tanto cirugías cardiovasculares hepato oncología y este es muy importante estamos trabajando con el sistema de implante coclear que durante el año 2019 se realizaron 22 cirugías de implante coclear de esas cirugías 19 niños y 19 implantes ya están activados hemos hecho durante el último año 27 trasplantes renales y esto es muy importante mencionarlo porque tenemos tres modalidades del trasplante uno es el donador vivo otro es el donador cadavérico y el tercero es el donador cruzado aparte de eso tenemos también en la unidad de cirugía cardiovascular hemos atendido 7662 pacientes como pueden observar ustedes en estas gráficas del año 2015 al 2019 la población atendía nuestras consultas externas aumentado y de 4 millones que atendíamos en 2015 actualmente estamos atendiendo 5 millones 363 752 pacientes y también el número de emergencias aumentó de 1 millón 200 mil a 1 millón 453 mil el egreso hospitalario aumentó a 154 mil 180 pacientes esto es muy importante de mencionar porque para nosotros estos son los centros de producción terminal pero también existen dentro de las unidades hospitalarias los centros de producción intermedia como pueden ser los intensivos como puede ser la sala de operaciones o los quirófanos cada uno de estos tiene un costo para cada uno de los pacientes siguiente aquí podemos ver las principales causas de las enfermedades crónico degenerativas según diagnóstico y tipo de consulta y como pueden ustedes observar la hipertensión arterial la diabetes mellitus y la insuficiencia renal y el cáncer son la que mayor cantidad de pacientes tenemos es muy importante de mencionar que los pacientes insuficientes renales a la fecha de los 1.191 pacientes que tenemos son atendidos tanto en el programa de diálisis y hemodiálisis en el programa este es una general de la reducción de la presa quirúrgica es importante mencionar que a partir del año 2018 iniciamos un programa de presa quirúrgica de las diferentes unidades del instituto debido a que ampliamos los periodos de tiempo de nuestros médicos entonces se puede hacer cirugía ambulatoria y cirugía general desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche esta diapositiva ya la había mencionado actualmente también tenemos el programa de clínicas empresariales que son 36 y tenemos una cobertura en cada una de las empresas vamos a pasar al tema de las acciones de coordinación realizadas por la pandemia de COVID-19 el instituto guatemalteco de seguridad social como pueden ustedes observar en esta gráfica nosotros hemos atendido 126 225 pacientes y hemos realizado ese total de pruebas de las cuales 31 611 han salido positivas hemos tenido 1684 fallecidos y 29 560 recuperados es importante mencionar que el instituto llegó a tener hasta 1600 pacientes hospitalizados diariamente en el pico de la pandemia entre los meses de julio y agosto para este tema instalamos seis hospitales a nivel de república pero como fue tan grande la cantidad de pacientes que tuvimos tuvimos que ampliarlo a las unidades tanto metropolitanas como a 43 unidades del interior del país compramos equipo médico 3362 equipos entre ventiladores y equipo para la atención compramos 51777 pruebas de PCR y 134 1045 pruebas de antígeno esto hasta la fecha nosotros lo seguimos manejando en las diferentes unidades del instituto porque el estado de calamidad terminó en Guatemala pero no así la pandemia actualmente el abastecimiento médico de nuestras unidades está en medicamentos es del 95% y también es importante mencionar que a cada uno de los pacientes que están con COVID positivo pero que no son graves o moderados se les entrega un kit para que puedan tener el control en su casa bueno las conclusiones que es el incremento de la carga de la enfermedad y la complejidad epidemiológica y las dinámicas económicas globales demandan el fortalecimiento de los programas del EMA con un modelo de atención integral que garantice su sostenibilidad se requiere la participación activa de los afiliados derechohabientes así como de los patronos para conservar promover y recuperar la salud en consonancia con el programa EMA intervenciones del EMA dirigidas a la población económicamente activa contribuyen a que el país sea más productivo la capacidad instalada y la prestación de los programas del EMA deben fortalecerse para enfrentar situaciones de emergencia como las pandemias y otros desastres sin que afecte la atención de los afiliados y derechohabientes los resultados del programa EMA contribuyen a la seguridad social de los guatemaltecos así como a la salud pública y a la economía nacional muchas gracias le daríamos la palabra entonces a la doctora Ana Marilín Ortiz gerente del IGS para mí es un verdadero placer estar aquí presente un cordial saludo a nuestros invitados especiales y también a todos los guatemaltecos que nos siguen en las redes sociales y los acá presentes puedo decir muchísimo de los programas del instituto pero en esta oportunidad pues me voy a limitar a hacer algunos comentarios sobre la la disertación de sugerente de prestaciones en salud el programa EMA enfermedad maternidad de accidentes pues es uno de los dos grandes pilares y razón de ser de los servicios del instituto guatemalteco de seguridad social y se prestan y se garantizan de manera ilimitada esto es muy muy importante chequelo usted la atención de la población que se ha hecho acreedora de estos servicios las enfermedades crónicas y degenerativas en la última década ocupan los primeros lugares de atención a nivel mundial y no digo nacional lo cual repercute en las estadísticas del instituto sumándose también los accidentes la violencia como un rubro importante en la carga de enfermedad por lo que asumir el costo de su atención es un reto sumamente importante considerando además que su tendencia es hacia el incremento muchos de estos problemas evolucionan hacia las discapacidades permanentes representando un fuerte impacto en la economía de las personas de las familias y del país es pertinente considerar que la pandemia del COVID-19 me gustó mucho el comentario de la doctora Soho donde se habla que no se había efectuado en el mundo y en los países inversiones para escenarios pandémicos y desde luego Guatemala no escapa de ella es pertinente considerar que la pandemia de COVID-19 ha significado un importante desafío para el fortalecimiento de las capacidades del instituto de su infraestructura de su número de camas no solamente para pacientes sumamente graves sino también para moderados y leves con enfermedades crónicas también reclutamiento de recursos humanos de personal de salud adquisición de insumos de medicamentos de equipo de protección personal de equipo médico sobre todo ventiladores mecánicos monitores mojómetros manómetros camas etcétera medicamentos medicamentos no solamente para COVID-19 sino también para todas las enfermedades y morbilidades tienen los pacientes que son más vulnerables a este virus lo cual representó para el instituto nuevos retos y desafíos para garantizar la atención de la carga de la enfermedad paralelo por supuesto a las emergencias sanitarias que son de considerable magnitud no podemos hacer a un lado las enfermedades crónicas la hipertensión arterial la diabetes de elitos los cánceres etcétera etcétera el ICSA reaccionó tal como lo dijo no solamente en aumentar camas sino también tuvimos más de 900 camas en hoteles para poder romper esas cadenas de contagio y poder ubicar a nuestros afiliados y derechohabientes en cuarentenas dignas para que pudiesen romper esas cadenas de contagio y proteger a sus familias las organizaciones de seguridad social en el mundo también se enfrentan a nuevos desafíos epidemiológicos económicos y sociales por lo que se han trazado importantes hojas de ruta para transitar hacia modelos de atención que consideren las determinantes de la salud e incluya un enfoque de atención primaria y sobre todo de prevención ante el incremento de la carga de la enfermedad y la complejidad epidemiológica la disminución de los afiliados y sobre todo como bien lo dijo el director Pineda esta pandemia no solamente significó dolor morbilidad muerte sino también un impacto económico terrible a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional no se escapó de ello la seguridad social derivado de que muchas empresas están pasando por grandes desafíos y ha habido hubo desafiliación muy importante lo cual va a ser disertado posteriormente por su gerente financiero ante este incremento y también aunado a ello que continuamos con la judicialización de la medicina aproximadamente un 13% de las adquisiciones en medicamentos son por medicamentos amparados la evasión el fraude y la ilusión del pago a la seguridad social y sobre todo el incumplimiento del estado como estado y también su incumplimiento ante la cuota patronal correspondiente sobre todo para sus trabajadores y también para sus clases pasivas estas emergencias sanitarias entre otras dinámicas económicas globales se hace necesario y urgente el fortalecimiento del programa EMA con estrategias que permitan un modelo más sostenible basado en la atención primaria en salud que incluye acciones tanto de curación como de promoción de la salud prevención medicina familiar y la gestión de las redes integradas de los servicios de salud el gran reto y la gran aspiración es que el programa EMA trascienda por la que la responsabilidad actual es histórica histórica no solamente tanto para nosotros como ICC como autoridades sino también para la sociedad guatemalteca para los empresarios para los trabajadores y también para el estado en su sostenimiento su fortalecimiento su financiamiento y en la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios de salud me queda mucho por decir pero ya me están hablando del tiempo que es sumamente importante pero es muy importante aumentar esa afiliación que se ha perdido y es muy importante construir un mejor pero que cada uno de los actores de la seguridad social tomen la responsabilidad que les corresponde muchísimas gracias vamos a seguir pues interviniendo con las demás conferencias que son sumamente importantes para ese abrazar para eso querer para querer nuestra seguridad social porque es muy importante para nuestro país muchísimas gracias doctora Ana Marilín Ortiz gerente del ICCS le daríamos la palabra entonces ahora al licenciado Edson Rivera subgerente financiero del ICCS gracias Juan Pablo muy amable bueno yo previo a que pongan la presentación quisiera hacer un pequeño resumen de algo que me pareció bastante interesante de hecho es el sexto considerando la ley orgánica del instituto del 295 este es un decreto del Congreso de la República y que habla precisamente de un delicado mecanismo financiero porque todo régimen de seguridad social obligatorio se debe basar en eso dice de tal manera que no es posible ni aconsejable olvidar en ningún momento que los egresos deban estar estrictamente proporcionados a los ingresos y que no se pueden ofrecer demagógicamente beneficios determinados sin antes precisar sus costos y sin saber de previo si los recursos que al efecto hayan presupuestado van a ser efectivamente percibidos y sobre todo si van a alcanzar por supuesto para cumplir esas promesas hechas realmente es muy visionario este considerando de la ley orgánica porque desde desde su génesis prácticamente empieza ya a desarrollar y a poner prácticamente los alertivos que la seguridad social debe de tener precisamente para no caer en ningún incumplimiento a lo ofrecido a todos sus afiliados derechohabientes y por supuesto a todos sus beneficiarios entonces es de ahí de donde podemos iniciar prácticamente la presentación hablando de la financiación de la seguridad social el artículo 39 de la ley orgánica es bastante claro cuando habla de una participación tripartita y precisamente responsabiliza a los actores principales de esta función tripartita de la financiación de la seguridad social el más importante de ellos pues es el patrono porque debe de aportar un 50% a la seguridad social y por supuesto acompañado de sus trabajadores que son la parte productiva de los países y ellos deben de aportar un 25% pero el Estado también el Estado también debe de aportar y la ley dice que tiene un 25% de manera proporcional a lo que los otros contribuyen y la forma que para hacerlo o la metodología para hacerlo pues lo detalla en el artículo 100 de la constitución política de la república de Guatemala y donde dice que específicamente el ejecutivo debe de asignar anualmente dentro del presupuesto de ingresos y egresos de la nación una partida específica donde deben de prácticamente estar garantizados los recursos para la financiación de la seguridad social y no solamente como patrono como lo debería de ser como cualquier otra empresa sino que también como Estado principalmente dándole el subsidio a cada uno de los programas institucionales de esa cuenta es de que mencionamos de que esa esa función tripartita de la financiación pues se divide en los tres grandes programas uno de ellos es el EMA donde se debe contribuir en un 13.50% digamos el trabajador el empleador y el Estado ¿sí? la parte de IBS pues debe estar financiada con un 5.50% de la misma forma sin embargo en la diapositiva que ven en pantalla únicamente ese 5.50% lo constituye el trabajador con el 1.83% y el empleador con un 3.67% dejando por fuera el 25% que el Estado debería de contribuir afectando directamente las pensiones es decir de que si el Estado contribuía con ese 25% las pensiones podrían ser mucho mejor para todos nuestros pensionados que actualmente se encuentran en el régimen del programa de invalidez de ejes y sobrevivencia yo quisiera pasar directamente prácticamente a iniciar comentándoles uno de los factores principales que lamentablemente afectan la financiación de la seguridad social al día de hoy el registro de patronos y trabajadores tiene o evidencia prácticamente 76.486 trabajadores inscritos en el régimen de la seguridad social te cuento de que de esos 76.000 lamentablemente 56.666 no están cotizando al día de hoy de ahí deviene de que el sector privado prácticamente tiene un 53% de esa participación con más de 1.295 millones de quetzales en mora quiere decir de que esos recursos no están viniendo a la seguridad social también las municipalidades o gobiernos locales tienen una participación del 34% con más de 844 millones que de una u otra manera no han venido a la seguridad social afectando a sus trabajadores las entidades descentralizadas no son la excepción en este caso ya que de ahí devienen 314 millones de quetzales con una participación de un 13% es importante mencionar que estos tres grandes rubros suman más de 2.454 millones de quetzales que al día de hoy no han venido a la seguridad social y eso obviamente repercute en un mejor servicio a la población y por supuesto afectando a los trabajadores de estas prácticamente 50.668 empresas que hoy en día están evadiendo la seguridad social pero la buena noticia es de que dentro de este registro existen patronos cotizantes que tienen un estatus vigente y que mes a mes contribuyen a la seguridad social así como está establecido en los diferentes artículos de nuestras leyes de ahí es donde más de 3 millones 31 mil personas están cubiertas por el régimen de seguridad social y quiero comentar los tres rubros más importantes en este caso más de 1 millón 350 mil trabajadores directos que contribuyen con su 4.83% mensualmente con tal de darles el beneficio a sus familias en este caso podemos ya observar entre esposas y compañeras más de 550 mil personas un 18.15% y sus hijos menores de 7 años que ya suman más de 800 mil niños teniendo una participación de un 26.60% entonces como decíamos este es uno de los primeros grandes problemas que nosotros vemos o factores que afectan la financiación de los diferentes programas institucionales y las soluciones que proponemos ahí y las cuales ya se están implementando en este momento uno es modernizar la fiscalización ¿qué quiere decir eso? con herramientas tecnológicas las cuales evitan la participación humana se están desarrollando buenas prácticas en este momento de fiscalización electrónica existe hoy en día un plan integral de recaudación que se está ejecutando prácticamente desde hace más de un año y ha dado resultados positivos en cuestiones de recuperación de la cartera morosa y todo esto bajo una base de un cruce de información con la superintendencia de administración tributaria lamentablemente hemos encontrado en ese rubro que existen empresas que reportan mayores ingresos a la SAT que al instituto con el afán de obtener un beneficio fiscal también podemos hablar del fortalecimiento en temas del cobro administrativo y por qué no decirlo en temas de cobro judicial y ahí es donde necesitamos disponibilidad política es decir la intención política de querer hacer este tipo de situaciones hoy por hoy estamos haciendo cobro administrativo por la vía económica coactiva perdón cobro judicial por la vía económico coactivo y también por la vía civil en aquellos casos de incumplimiento de convenios pero queremos entrar a la parte penal la parte penal porque hay muchos patronos que lamentablemente están recaudando la cuota del trabajador y no la trasladan al instituto ahí hay un robo y entonces se debe castigar de manera penal cuando nosotros armamos un presupuesto realmente nos preocupa bastante quiero comentarles que por ejemplo como está apareciendo en pantalla el presupuesto nuestro está distribuido en cinco grandes rubros el primero que son las contribuciones provenientes de las empresas y los trabajadores un 53.88% de participación de todo nuestro presupuesto el segundo está constituido con las obligaciones del estado el estudio actuarial del año 2021 reflejó que más de 5.777 millones deberían de provenir de este sector un 31.25% también muy importante todos los recursos provenientes del portafolio de las inversiones el cual está distribuido en el sector financiero del país más de 2.480 millones de quetzales provienen de los intereses que genera ese portafolio administrado muy bien de manera financiera y por último y no menos importante los ingresos no tributarios con 271 millones de quetzales esos cuatro rubros prácticamente hacen un gran total del presupuesto del instituto para el ejercicio de 2021 de 18.489 millones de quetzales lamentablemente ahí viene el segundo gran factor que pone en riesgo la financiación de los programas de la seguridad social y es un déficit de más de 4.977 millones de quetzales que el estado deja de cumplir a la seguridad social automáticamente se obliga a que el instituto tenga una disminución en su presupuesto de tal manera que de 18.000 millones de quetzales lo tengamos que prácticamente recortar disminuir a 13.512 millones de quetzales y el resto pues obviamente se tendría que pasar a las cuentas por cobrar que están registradas en nuestros estados financieros institucionales en esta diapositiva lo que yo quiero hacer prácticamente énfasis de toda la distribución de lo que el estudio actual real refleja que es necesario para el 2021 en estos tres rubros que están marcados ahí en pantalla de manera rápida quisiera explicarles de que actualmente el instituto únicamente cumple con 800 perdón el estado únicamente cumple con 800 millones de quetzales para financiar la seguridad social de prácticamente 5.777 millones que debería de dar entonces la propuesta es que el estado también cumpla con el 100% de lo que es su cuota patronal que harían falta 714 millones en este momento que también cumpla con el 100% del aporte a las clases pasivas es decir a todos los jubilados del estado que reciben atención médica en salud en todos nuestros en todos nuestros camip y también que aporte el diferencial que tiene para sus trabajadores que si se jubilan por el Ix que son los trabajadores jornaleros contratados bajo el renglón 031 a cuenta de que prácticamente estarían sumando 2.122 millones de quetzales los cuales deberían de estar incluidos dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación para el ejercicio 2021 esa es una de las grandes solicitudes que el Ix hace hoy acá lo que podemos observar es cómo ha estado crecimiento perdón en constante crecimiento ese estudio actual que mencionamos de lo que el estado debería de dar al instituto podemos observar que del 2020 al 2021 exponencialmente hubo un crecimiento de 8.9% de crecimiento ¿qué quiere decir eso? de que cada día las personas se están enfermando y en 2020 el efecto pandémico lamentablemente enfermó a muchas personas provocando muchos más gastos para la institución esta diapositiva pues de manera muy rápida quiero comentarles de que es el registro contable que aparece en nuestros estados financieros desde 1956 al ejercicio 2020 prácticamente se habían ya registrado más de 57.954 millones de quetzales de incumplimiento imagínense todo este dinero no ha venido a la institución en todos estos años hemos escuchado por ahí mencionar de que uno de los factores por los cuales el estado incumple es porque el instituto goza de mucha liquidez pues realmente quiero comentarles de que no es así las reservas financieras en este momento ostentan más de 41.000 millones de quetzales sin embargo estos tienen un destino específico y está en ley de manera que el instituto no puede hacer uso de esos recursos para financiar otros programas porque estos ya tienen un destino específico por ejemplo la reserva del programa de invalidez y sobrevivencia que tiene más de 26.000 millones de quetzales los cuales se están siendo administrados de manera eficiente en este momento el dueño son todos los trabajadores que actualmente están pensionados y todos los que nos vamos a pensionar el día de mañana por lo tanto no se pueden utilizar para otro fin en el caso del EMA más de 14.500 millones están también siendo administrados financieramente de forma eficiente pero tienen reservas específicas por ejemplo la reserva financiera para construcciones que solamente sirve para eso el tema de la indemnización al personal institucional de tal manera que un compañero se jubila el día de mañana el instituto tiene la capacidad y la solvencia financiera de poder honrar ese compromiso de prestaciones que tiene con este trabajador las reservas financieras del programa EMA esos 6.000 millones únicamente nos alcanza para 6 meses de vida al régimen de seguridad social en el momento de que no exista una inyección de recursos frescos y la reserva financiera para la atención en salud de los jubilados pues únicamente sirve para eso cada vez que un jubilado o una persona se jubila sigue teniendo EMA sigue teniendo enfermedad maternidad y accidentes eso tiene un costo y ahí está la reserva para ello prácticamente los recursos que nosotros utilizamos mes a mes son los obtenidos por los ingresos frescos pero las reservas tienen un destino específico por lo tanto el instituto no tiene esa solvencia financiera como se dice en algún momento entonces la propuesta ya la dijimos de que tenemos un presupuesto aprobado queremos un complemento de 1.300 millones para tener un total de 3.654 millones que se trasladan a la deuda esto lo que va a provocar una disminución en la deuda y procurar principalmente el cumplimiento de la cuota del patrono estado y por supuesto el cumplimiento para las clases pasivas del estado y así poder hablar de una forma mucho más concreta de poder ampliar la cobertura porque si tenemos la capacidad financiera para hacerlo y el artículo 40 de la ley orgánica traza la vía la ruta donde dice que el estado debe de contribuir como patrono o como estado a la institución y también menciona que se debe de crear un impuesto y si no se crea pues que se determine uno ya existente y mientras esto suceda el estado tiene la obligación de estar contribuyendo a la seguridad social de una u otra forma la tercera problemática que vemos financieramente y que afecta por supuesto a los programas institucionales es que muchos de los trabajadores muchos de los afiliados van por la vía judicial para ampararse y poder obtener algún medicamento de marca pensando que este le va a tener un efecto mucho más positivo que los que el instituto eso lo que provoca es un incremento en los costos de las adquisiciones de los medicamentos las gráficas que ustedes ven en pantalla arroja prácticamente más de mil millones de quetzales en el gasto de productos amparados en los últimos seis años por ejemplo podemos observar más de 939 afiliados que se han amparado por esa vía el gasto de los productos amparados hoy en día representa el 13.71% de la factura del renglón de la medicina que es el renglón 266 y sigue creciendo más de 280 medicamentos han amparado y los están recibiendo estos 939 trabajadores y eso obviamente causa un gran agujero en las finanzas de la institución otro problema que nosotros vemos que ahorita es una gran bendición por supuesto que sí a los trabajadores que se pensionan imagínense ustedes un trabajador durante su vida productiva es decir 20 años de aportes a la seguridad social prácticamente aporta 37.291 quetzales pero él cuando se jubila empieza a recibir y por lo menos hay 16 años de expectativas de vida y también la esposa y si hubieran niños menores de 18 años también reciben ese beneficio imagínense que él por 37.000 quetzales que aportó durante 20 años se lleva más de 393.000 quetzales prácticamente 355.000 quetzales más sobre la inversión inicial eso quiere decir que un 1.054% rindió esa inversión eso realmente es un lujo de inversión que hoy solo Guatemala se los puede dar a sus trabajadores pensionados pero qué pasa el día de mañana cuando la pirámide poblacional que vimos que cada vez exige más cotizantes de pensiones y menos aportantes en este caso los jóvenes que aportan hoy en día entonces prácticamente se va a volver en un gran problema financiero a corto plazo las soluciones que se plantean que se están trabajando en este momento en participación con la subgerencia médica la subgerencia administrativa y por supuesto la subgerencia financiera y lo primero que estamos haciendo es incrementar la supervisión en las empresas para que la evasión y en este caso el fraude donde se simula un contrato con tal de obtener un beneficio médico y que cuando se obtiene se amparan en algún tipo de medicamentos pues ya no suceda la medicina basada en evidencia así como las alternativas terapéuticas que está trabajando fuertemente la subgerencia de prestaciones en salud también ayuda a mitigar los efectos que está causando el tema de los amparados y por supuesto un mayor aprovechamiento en las compras en el exterior de tal manera que nosotros podamos comprar evitando los intermediarios locales y que los recursos se puedan aplicar de una manera mucho más eficiente un aspecto número cuatro podríamos decir que afecta las finanzas de los diferentes programas del instituto es el efecto pandémico que dejó el COVID-19 durante el ejercicio 2020 que todavía lo estamos sufriendo más de 702 millones de quetzales hicieron falta en este 2020 específicamente en el rubro de las contribuciones a la seguridad social podemos observar en la pantalla que lamentablemente las curvas la tendencia de los ingresos iban en crecimiento sin embargo en el 2020 podemos observar que se viene para abajo un 6.6% de caída en los ingresos de las contribuciones a la seguridad social lo más lamentable es que para el ejercicio 2021 estamos viendo que únicamente nos vamos a recuperar en una mínima 39 millones de crecimiento porque el efecto de la pandemia continúa para el ejercicio 2021 entonces tenemos que ser a la siguiente por favor tenemos que ser muchos más creativos en las soluciones que vamos a dar a la seguridad social y de tal manera poder mitigar esos efectos negativos que están causando el incumplimiento del estado la mura patronal el tema que están causando los afiliados en amparados y todo ese tema y uno de los proyectos ya lo decía el licenciado Bernardo Pineda pues prácticamente es poder ampliar la cobertura de las seguridad social es decir ampliar la base de los cotizantes más de 636 mil trabajadores está pensando incorporarlos al instituto todas aquellas empresas con menos de 3 trabajadores suman ya 399 mil trabajadores eso es importante porque vienen para adentro les vamos a abrir las puertas del ICS profesionales independientes 54 mil 300 y los técnicos independientes más de 183 mil técnicos independientes eso quiere decir que el instituto podría tener ingresos adicionales hasta por 3 mil 300 millones de quetzales eso por supuesto viene a mitigar estos efectos negativos que están causando todos estos fenómenos que actualmente estamos sufriendo por otro lado también quisiera comentarles que el portafolio de las inversiones en este momento se están desarrollando todas las buenas prácticas tanto técnicas como jurídicas para que podamos diversificar nuestro portafolio de inversiones en ese sentido les quiero comentar tener una participación mucho más fuerte en temas de bolsa de valores para poder captar todos aquellos bonos del tesoro que emite el Ministerio de Finanzas Públicas y que únicamente están siendo negociados dentro de la bolsa de valores también captar recursos en moneda extranjera emitidos también como bonos del tesoro pero que son vendidos prácticamente internacionalmente y también incursionar en temas de cédulas hipotecarias así como los recursos que se puedan destinar para inversión real lo que queremos es causar prácticamente un efecto muy positivo en los ingresos a la seguridad social principalmente en temas de rentas de la propiedad y por último quisiera comentarles de que el instituto está haciendo también un gran esfuerzo en dar en cambiar la imagen el día de hoy uno de ellos o uno de esos factores es el desarrollo de un proyecto denominado cuenta única lo que tratamos es prácticamente crear una base histórica de las cuotas salariales aportadas de los afiliados durante su vida útil desde el año 1977 hasta el año 2015 porque el 2015 a la fecha ya todo esto es electrónico y qué bueno ¿verdad? que va a permitir que el afiliado que esté en proceso de pensión pueda tener su pensión de manera inmediata eso es un gran logro que la institución actualmente está desarrollando está impulsando aunque el proyecto es muy nuevo porque únicamente llevamos un 15% de avance pero ya se han aportado 58 millones de imágenes o de registros y que hoy en día están siendo utilizados en IBS precisamente para darle una pensión mucho más rápida a nuestros trabajadores en proceso de jubilación realmente como ustedes pudieron observar los retos para el instituto son muy grandes son muy grandes pero este equipo está trabajando de manera ardua precisamente para darle todo ese positivismo y un cambio tan necesario en temas de seguridad social pues yo me quedaría por acá ha sido un gusto participar en este en este foro y pues con mucho gusto estamos anuentes a sus preguntas muchas gracias muchísimas gracias licenciado Edson Rivera muy importante la información aportada y supongo que para los beneficiarios y los cuentavientes será de particular importancia poder volver a consultarlos le daría la palabra entonces ahora al doctor Edgar Balcés miembro de la junta directiva de LIX es un gusto para mí saludarte hasta el sur de América Latina Juan Pablo y es un gusto estar en este evento también es un gran gusto cerrar el evento en esta parte de la presentación de consultores internacionales expertos internacionales y y los estimados gerentes del LIX y compañeros de junta directiva indicándoles inicialmente que en estas horas asiagas que vive Guatemala las propuestas de la sociedad civil no están ubicadas únicamente en la parte del presupuesto como como se habla a nivel internacional sino que el clamor de la sociedad civil en Guatemala es que se tenga un rumbo de nación y en ese sentido yo quisiera indicar que desde el 2018 la junta directiva le dio un rumbo a esas acciones que han enfocado los la gerente los sugerentes a través del plan estratégico institucional y en el plan estratégico institucional nosotros tenemos los objetivos el número uno que es el fin de la pobreza pero está relacionado con la protección social en general como bien se sabe son los objetivos de desarrollo sostenible también el tema del trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo no digamos en el centro la salud y el bienestar que la señora gerente expuso de una forma muy muy adecuada el tema de agua limpia y saneamiento y el tema de hambre cero en eso hemos estado trabajando y nosotros definimos cinco grandes ejes en las tendencias se está hablando precisamente de la exigencia como derecho social la ampliación de la cobertura también la solidez financiera de la institución que está relacionada con este tema del riesgo y de la sociedad del riesgo en la que estamos las prestaciones de calidad y la eficiencia transparencia y el control así como el crecimiento y el desarrollo institucional a mí me gustó mucho la presentación de mi compañera colega amiga Ana Sojo en virtud de que nos da esa esa visión que yo creo cómo hacemos para cambiar las cosas en Guatemala yo creo que inicialmente y soy un creyente del cambio de visión no se trata de una visión asistencialista de tipo social sino una visión que haga una interacción entre la política económica como la política social y como se tienen los ejemplos de Chile y de Uruguay por ejemplo bien sabemos en la historia de Uruguay cuánto se ha venido trabajando son décadas para llegar a los resultados que se tienen entonces lo que plantea por ejemplo Ana Sojo y lo que estuvimos planteando en la presentación del riesgo que a mí me tocó participar con el licenciado Esos Rivera es una visión que Ana Sojo le dice cambiar del asistencialismo esa visión micro de parcelas de feudos a una visión que le llama con una palabra rara en Guatemala no se conoce mucho que se llama una mayor heterodoxia y al hablar de una mayor heterodoxia es lo que también en América Latina hemos estado trabajando muchos de la necesaria interacción entre la política económica y la social y en esa necesaria interacción entre la política económica y social nuestro primer llamado es a lo que ahora a nivel del Estado están trabajando el gabinete económico y el gabinete social no pueden ir de una forma distinta y en la pandemia lo vimos cuando se habla de reactivación versus confinamiento tiene que existir una guía de los científicos de cómo irlo haciendo y en ese caso pues los que hemos venido trabajando en esas visiones aplicadas a Guatemala estamos viendo dos grandes pilares que se deben tener y esos dos grandes pilares deben estar muy cohesionados nosotros necesitamos un trabajo más consolidado con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social esa es la visión que le hemos llamado una visión heterodoxa de la salud tenemos escritos alrededor de eso y con el Ministerio de Trabajo y la Previsión Social ¿por qué con el Ministerio de Trabajo y la Previsión Social? porque su nombre lo indica es el que se ocupa de la Previsión Social y nuestras dos áreas sustantivas en el Ix y lo tenemos muy bien delimitado en la arquitectura institucional que incluso te cuento Juan Pablo que la UNOPS viene colaborando en eso hay dos áreas sustantivas que tú las viste hoy el área de la sugerencia de prestaciones pecuniarias y el área de la sugerencia de prestaciones en salud el área de la sugerencia de prestaciones de salud debe encaminarse a ese modelo de salud universal y el área de la sugerencia de prestaciones pecuniarias debe encarzarse con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y con los sistemas de la Previsión Social en una reforma previsional en un foro ya lo tuvimos centroamericano me tocó trabajar con Ana Soho y Carmelo Mesa Lago en esas dos grandes áreas entonces en el área de la salud universal ¿qué es lo que solicitamos aquí? primero es el honrar que es lo vital para el presupuesto 2021 que por lo menos el Estado de Guatemala y el sector público cumpla con un aporte en el que no está cubriendo ni siquiera su aporte patronal o sea que el día de mañana nosotros podríamos decretar no atender más a los trabajadores del Estado porque el patrono como Estado no está cubriendo y está acumulando esa deuda que se tiene ese es un tema que es fundamental y no podemos ir encaminados a un modelo de salud universal si ni siquiera se está capitalizando como se debe en esa subcobertura restringida que se tiene en las propuestas que hemos venido haciendo tiene que trabajarse con el fisco porque lo que Ana Soho hablaba es de los aportes no contributivos o sea Ana Soho lo que demuestra es que incluso bajo una visión neoclásica o neoliberal renovada se podría indicar que para atender un mercado laboral eficiente y productivo nosotros tenemos que tener un apoyo no contributivo del fisco pero también el mensaje a los patronos y que muy bien lo dijo el licenciado Edson Rivera es que tenemos que tener unos procesos de cobro tipo lo que debiera tener también la SAT y hubo en algunos momentos que la SAT también lo tuvo a ese respecto tenemos que tener un cobro más eficiente y eficaz y nos estamos preparando hacia eso porque como bien lo dijo hay también un proceso de defraudación fiscal al licenciado que debemos recuperar pero en el caso de la salud miremos los pilares esos dos pilares vamos hacia el caso de la salud nosotros hemos hablado ya por ejemplo en un modelo de salud universal compartir hospitales hay modelos por ejemplo la caja costarricense de la seguridad social tiene ese modelo hay un trabajo de la ID que habla incluso compartamos un listado básico de medicamentos protocolos armonizados de tratamiento a enfermedades la medicina basada en la evidencia un sistema de compras conjuntas para ir forjando el abaratamiento de los medicamentos un capítulo especial en la ley de contrataciones también lo hemos estado proponiendo incluso se está estudiando en junta directiva un trabajo con el ministerio de economía y en relación a una a un reestudio del TLC con los Estados Unidos para llegar al tema de las licencias obligatorias y hay entidades de la sociedad civil que se están organizando en relación a ligas para acceso de medicamentos con un mejor tratamiento no digamos la nuestra política de seguridad social preventiva ya lo decía la gerente ese aumento increciendo del programa enfermedad maternidad y accidentes debido a un gran influjo de las enfermedades crónicas cuál es el tema del combate a las enfermedades crónicas pues nuevos estilos de vida hemos estado en mesas en el congreso en relación por ejemplo al etiquetado de alimentos por ejemplo a la medicina basada en evidencia y estamos haciendo una alerta como junta directiva a ese proceso que vemos que va creciendo de nuevo y que habíamos parado de la judicialización de la salud el tema yo veo médicos aquí en la pantalla de las enfermedades raras pero como con el gremio médico con el colegio médico tenemos que no no es decir cortar la cobertura de eso sino tener un tratamiento adecuado como se está haciendo a nivel mundial de eso ahora en el plano de las prestaciones pecuniarias pues ya lo dijo bien mi colega Pineda tenemos una 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 función rectora en el tema de los seguros y al final el Ix es un gran seguro lo que está pidiendo la gente por ejemplo en las redes es un aumento al pago de su pensión que es el clamor también que bien lo decía Ana Soho en el tema incluso de las pensiones chilenas que son de lo más avanzado en América Latina hemos también recibido a la asociación guatemalteca de los seguros que es parte de CACIF y hemos estado en convenios trabajando con ellos en el sentido de que nosotros tenemos las garantías mínimas y podemos impulsar un sistema de apoyo en términos de seguros no sólo sobre enfermedades adicional sino con pensiones individuales trabajando con ellos sin incurrir ni modo en la por supuesto en la privatización pero también sería bueno trabajar con el ministerio de trabajo cómo podemos consolidar mejor la cobertura al adulto mayor porque ellos tienen su programa desligado del nuestro estamos también configurando el seguro desempleo que fíjate que desde cuando lo tienen los Estados Unidos en su estado de bienestar y aquí antes de la pandemia e incluso preparándose para la pandemia no se conocía en Guatemala y no se conoce nada de casi nada en términos incluso teóricos aplicados a Guatemala del seguro de desempleo eso tiene que ver a una interrelación entre fondos públicos de pensión y privados en ese sentido hemos estado trabajando en todo esto e incluso con entidades como el Fondo Monetario Internacional porque en este tema del riesgo estamos preocupados de que los puntos de equilibrio dentro de unos años pueden llegar a unos niveles bastante más críticos si no se atiende en un primer plano la deuda que el fisco nos tiene entonces para terminar la primera recomendación que nosotros tenemos es que en las discusiones que se tienen sobre el presupuesto del 2021 el Ministerio de Finanzas entienda porque pareciera ser que el Ministerio de Finanzas está en una ilusión monetaria cuando hemos hablado con algunas de sus altas autoridades ellos nos dicen es que el Ix tiene liquidez pero no se entiende que esa liquidez está en poder del beneficio de los y las trabajadoras guatemaltecas son para cubrir las generaciones futuras en términos de la reserva la reserva del EMA y del IBS e incluso estamos con mucho ánimo para estructurar un seguro de desempleo que tiene que tener otro esquema de reservas pero eso es bien importante que se entienda a nivel de la sociedad y que se comience a ver cómo se cobran esos 57 mil millones de quetzales que se tienen con el Estado hemos trabajado ya hecho diversos intentos tanto con el Ministerio de Finanzas el Banco Centroamericano de Integración Económica nos estuvo ayudando el año pasado no digamos la responsabilidad clara que debe tener la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la República en estos temas y estamos listos como lo ven ustedes en las presentaciones para dos modelos que son muy importantes y es lo que yo quiero dejar al final el modelo de salud universal imagínense con una mentalidad de mediano y largo plazo y el modelo de reforma previsional que tenemos nuestras bases de datos creamos ya la sugerencia de tecnología que es la que debe tener una irradiación a nivel de la arquitectura institucional para que tengamos las bases de datos y podamos tener un mejor esquema de atención y entrega de servicios hemos combinado una modernización gerencial con un modelo en junta directiva encaminado a un plan estratégico institucional que se tiene se está siguiendo y tiene monitoreo con indicadores hemos entrado en la era del presupuesto por resultados yo creo que más no podemos demostrar afortunadamente la autonomía nos ha alejado un tanto nos ha permitido seguir el camino en el que algunas instituciones públicas han venido con alguna problemática de muy alta rotación de funcionarios y la junta directiva creo que ha hecho su papel en definir los rumbos y estar trabajando año con año en planes anuales para cumplir con estos cometidos así es no sé si hablé de más pero eso es lo que yo quería dejar un saludo Juan Pablo y muchas gracias a quienes nos oyeron muchísimas gracias Edgar muy interesante y muy valiosa tus propuestas iniciamos ahora el tiempo de debate pero tengo que anunciar lo siguiente le vamos a dar la palabra al doctor Rafael Espada me dicen las personas que están llevando el control de todas las preguntas que han ido llegando vía chat y vía facebook que tenemos más de 200 preguntas en cada uno de esas modalidades y que entonces el presidente del Ix Carlos Contreras Solorzano ha tomado la resolución de sacar una publicación a un plazo muy breve con estas preguntas y sus respectivas respuestas a los efectos que las personas que han tenido a bien intervenir puedan digamos obtener las respuestas que están esperando muchísimas gracias Edgar nuevamente y le doy la palabra al doctor Rafael Espada que no requiere presentación en Guatemala por lo que ha sido su trayectoria pública tanto en el campo político como vicepresidente pero sobre todo como médico médico muy destacado en su campo y en su especialidad y como decano de la facultad de medicina en la universidad que él integra junto con otros seis decanos en el campo médico que han estado respaldando fuertemente a Lix entonces con mucho gusto damos la palabra al doctor Espada y despedimos a Edgar por la tarde de hoy les agradezco la presencia y la organización de este evento la seguridad social en Guatemala ha desarrollado muchísimas tracetas que vimos hoy tenemos muchas necesidades tenemos muchas cosas que hacer y a los expertos y organizadores han dicho la visión que se tiene la verdad esta administración creo que ha hecho pasos gigantes en elaborar y prestigiar la seguridad social en Guatemala que tenemos tanta necesidad creo que tenemos que crecer más tenemos que trabajar con el gobierno para hacer cambios en estructura social política económica el trabajador informal tiene que ir disminuyendo ya que la formalidad nos va a dar mucho más protección que el seguro social tiene que hacer cuando se fundó el seguro social en el 46 la visión era tener universalidad en el año 2000 sin embargo por múltiples razones no se logró pero ahora se está logrando y creo que vamos a muy buen camino es que Guatemala nuestros países necesitamos una cobertura no solo de salud sino social política económica es difícil decir cuál es el mejor sistema de salud en el mundo porque no existe uno que sea 100% efectivo sin embargo hay países que nos han dado ejemplos Uruguay es uno de ellos Canadá Chile antes de sus conflictos tenía muy buena cobertura así es que estamos aprendiendo todos creo que este tipo de interacción de discusión de presentación nos activa y estimula principalmente estamos en el mundo académico y político que quisiéramos combinarlo muchas veces se dice que no es compatible pero yo sí soy el fiel creyente que la academia y la política pueden trabajar juntos tenemos una visión formativa una obligación de proveer bienestar a la sociedad tanto los políticos como los médicos tenemos la obligación ética y moral de dar el bienestar el bienestar no la ausencia de enfermedad sino el bienestar a la sociedad como dice la OPS así es que los quiero felicitar muchísimas gracias por este evento que sigamos discutiendo y que toda la experiencia que tiene América del Sur principalmente Uruguay sea de gran servicio para esa visión y ese desarrollo y creo que los dirigentes y las personas que estamos en las posiciones de academia y medicina tenemos la obligación ética moral de esta formación muchas gracias señor presidente de la junta directiva y a la junta directiva que han hecho tanto esfuerzo por elaborar y hacer no solo este evento sino una reconstrucción de la sociedad social de Guatemala muchísimas gracias doctor Espada palabras muy estimulantes las personas que todavía tengan interés de aportar lo podrán hacer a través de las páginas web de Lix por lo tanto además de los 400 mensajes que ya han llegado en el día de hoy vía Facebook o vía el chat pueden todavía seguir digamos enriqueciendo lo que es justamente un espíritu de diálogo con el cual se ha querido y se quiere realizar este ejercicio tan importante dado que evidentemente estos cambios trascendentales de dimensión histórica requieren de amplios niveles de consenso y en ese sentido yo me permito basándome en lo que planteaba la señora el doctor Espada invitar especialmente a actores gubernamentales para que se incorporen a este nivel de diálogo a la luz de lo que han ido planteando los distintos ponentes y muy en particular en su última ponencia Edgar Balcels dicho esto decía el doctor Espada esta comisión directiva del Ix ha dado pasos de gigantes con el impulso de estos pasos de gigantes está en el ánimo dar un salto cualitativo y por lo tanto con el envión que traen podrán como un salto de garrocha facilitar que el Ix pueda entrar en forma muy plena a lo que son los nuevos requerimientos propios del siglo XXI que traen nuevos y grandes desafíos más allá de la propia pandemia dicho esto yo agradezco a todos especialmente incluso a los colegas que han estado dando seguimiento a las ponencias y a los planteos realizados en chat y que nos harán yo supongo el día de mañana un aporte digamos de cual han sido las grandes líneas orientadoras de este debate de esta reflexión y estas contribuciones del día de hoy a todos al presidente del Ix el señor Carlos Contreras Solórzano a todos los colegas de la junta directiva a todos los funcionarios del Ix y a todos los participantes un profundo agradecimiento por haber sido parte de este hito histórico muchísimas gracias a todos y con esto por el día de hoy cerramos la transmisión directa aunque posiblemente podemos quedar también en contacto abierto para poder digamos recibir las sugerencias que se tienen pertinentes a todos los colegas de este hito histórico a todos los colegas a todos los colegas a todos los colegas a todos los colegas south que le 130 que de este hito de Focus por tun de